José Ron declaró que en la vida tiene un solo vicio y es a los tatuajes, por lo que se ha convertido en una adicción, que por ahora ha tenido que controlar por trabajo. Como el actor, a quien vamos a poder ver a partir del 21 de enero por las estrellas de Ringo, donde dará vida a un boxeador, aseguró que todos los tatuajes que tiene son especiales y tienen un significado importante en su vida. José Ron se ha tatuado en la espalda, los brazos, las piernas, los hombros, el pecho y en cuanto termine de grabar la telenovela. Se hará uno en la pantorilla.